Y hacemos a continuación una semblanza del presidente del Congreso que se va. Ha sido una presidencia del Congreso bastante polémica, pero el personaje definitivamente merecía que hiciéramos un recuento de lo que ha sido su año. Y Graciela Villasís ha preparado esta nota para ustedes. Él no necesita mayor presentación. Su temperamento lo ha traicionado más de una vez. Y lo más delicado es que ahora han tomado, la tesorería del Congreso la han tomado por asalto. No todos son iguales a usted, señor Velázquez, que es que no son todos iguales a usted. Un poco de orden, señores. No pierda los papeles, congresista Velázquez, que es que tranquilos, tranquilos, respire profundo. A pocos días de dejar la presidencia del Congreso, Daniela Bugataz nos muestra la otra cara de político que normalmente rompe la compostura cuando alguien lo saca de quicio. Esta semana Daniela Bugataz nos recibió la intimidad de su hogar para hablar de su año como cabeza del Congreso, sus logros y sus frustraciones. Fuimos testigos de sus últimas horas en la presidencia y junto a él visitamos uno de los lugares que lo ponen de buen humor y que mejores recuerdos le traen. Aquí pasé quizá el más tiempo de mi vida. Yo he estado acá entrenando 17 años de mi vida. Yo recuerdo los campeonatos escolares a tribuna llena, o sea, cuando había educación física en el Perú. Ahora su carrera es la política, pero antes saltaba en otras canchas. Campeón nacional, escolar, campeón en dos oportunidades, campeón juvenil. Llegué a tener medalla en un sudamericano. Ya no practica el salto alto porque tite una lesión en la pierna izquierda, pero sus recuerdos no solo se remiten a los estrictamente deportivos. Yo recuerdo en ese entonces que definitivamente en el volei, por ejemplo, estaba Cecilia Taiz, una mujer hermosa. Para medir el pulso que hoy tiene con el pueblo, un año después del inicio de su gestión como presidente del Parlamento, para algunos calificada de autoritaria, lo convencimos de caminar por las calles del Girón de la Unión, eso sí, despojado de su seguridad personal y de la solemnidad propia de quien todavía preside el segundo poder del Estado. Don Daniel, que Dios lo bendiga, éxitos. Gracias. ¿Les parece Renegó? Bueno, ahorita yo lo he visto en otro momento y me parece ahora es otra cosa verlo en persona. La televisión se le va más agarrado. No, ahí te inflan, ahí te inflan. ¿Qué pasa? La televisión te inflan. Le dice que está guapo. ¿Guapo? ¿Le parece guapo? Me parece. Durante la campaña electoral, Daniela Bugatás ya era recordado por sus insólitas apariciones, siempre explosivas frente a cámaras. No fue extraño que el humorismo de inmediato lo adoptara como el político explosivo, temperamental y deslenguado que pierde los papeles en menos de un minuto. Así nació de la mano del humorista Jorge Benavides, Liz Uratás, a quien de seguro le debe varios puntos de popularidad. Bueno, señores congresistas, ante todo, en primer lugar como presidente del Congreso los saludo con el respeto que se merece. Cada uno de ustedes. Y todos juntos se van a la c*** de su madre. ¿Y cómo lo prefieren? ¿Como Liz Uratás o como Bugatás? No, como Bugatás. Muy bien. Como Bugatás. ¿Y el personaje qué les parece? Bueno, la comedia política, ¿no? Que es importante también, ¿no? Otra visión de la política, pero yo creo que eso también le ayuda a que la gente se vaya posicionando en la figura de los congresistas. Porque no... Que se acerque más al pueblo. Claro. Y es precisamente ese rasgo el que parece pegar más con el ciudadano de a pie. Los ajos y cebollas funcionan como un puente. Parece que usted lo que tiene son más simpatizantes fuera del Congreso que dentro de él. Definitivamente. Pero la simpatía que despierta en la calle no le funciona igual en el escenario político, donde el control, el disimulo y la sonrisa para la foto es el lenguaje oficial. Es un idioma que a Bugatás no domina y al parecer no le interesa dominar. Sus frases destempladas contra otros congresistas e incluso contra el premier Oscar Valdés y los propios ministros del gobierno del que él forma parte muchas veces generan titulares en la prensa. Yo no voy a calificar la performance del premier Valdés. Yo creo que los hechos demuestran de que no se han podido lograr los acercamientos. Bueno, y él como premier tiene que asumir sus responsabilidades. ¿Tú me quieres enfrentar? No me voy a enfrentar, no. Mira, yo creo que cada uno tiene su estilo. Cada uno es prisionero de sus palabras. Yo mismo también. O sea, a cada rato. Entonces, él tendrá que dar las explicaciones en el momento que las tenga que dar. También con el ministro de Economía, Luis Castilla ha tenido sus choques públicos aunque hace poco los hemos visto posar juntos para la foto en la última gira de InPerú en China. Tenemos un problema serio un ministerio de Economía que está diseñado en la década de los 90 de que no es un ministerio de Economía que dialogue no es un ministerio de Economía que informe y en gran parte las medidas que afectan la relación del presidente con el pueblo o que dificultan la comprensión de lo que el presidente está haciendo es justamente un ministerio de Economía que no lo digo por ministro porque yo tengo el máximo respeto es una estructura en mi opinión ya desfasada. Su paso por la presidencia del Congreso no ha sido nada fácil. Lo han acusado de todo de ser poco democrático de ser el patrón de los congresistas de actuar como un dictador de haber gastado mucho en su gestión de haber pagado millonarias indemnizaciones a los pensionistas a los miembros del sindicato de haber intentado construir una sede de playa para los trabajadores del Congreso. Promovió el polémico programa Gestores que luego se vio obligado a desactivar salvándose así de la censura presentada por uno de sus mayores detractores el aprista Javier Velázquez. Sí, efectivamente ha sido uno de los grandes problemas y es un problema que lo ocasioné yo o sea, yo definitivamente pensé que en el Perú todos partíamos de una base de reconocimiento de las necesidades del país. Yo creí que era importante para todos di por sentado ese fue mi gran error. Aunque no lo admite frente a cámaras se le siente distanciado de la pareja presidencial de la que siempre fue un cercano colaborador de ser el número dos del partido y de haber puesto el pecho para las balas de la campaña electoral no aparece ni siquiera en el bolo de los boceados próximos ministros. Asegura que su perfil directo y sin escalas no se adecua a la del premier que está buscando el presidente Ollanta Humala. Yo no creo que el presidente piense para mí en estos momentos para nada, o sea él tiene ya un esquema de trabajo y yo no creo que sea en ese esquema. La percepción que hay en la opinión pública es que usted se ha distanciado del presidente Ollanta Humala. Sí, se puede dar evidentemente el caso se da por una situación absolutamente real. O sea, el hecho de presidir un poder del Estado el presidente de la República el poder ejecutivo y en el caso que es lo que me tocó a mí hasta estos días presidir el poder legislativo nos obliga a mantener una posición que a veces puede resultar desagradable. O sea, que hay que mantener una independencia y hacer respetar los fueros. Eso ha traído y eso ha traído permanentemente una serie de dificultades. ¿Han habido diferencias y las he hecho? No con él. O sea, no con él. Es que es con la práctica diaria del Ejecutivo con el Legislativo. Eso ocurre en todos los gobiernos. Cuando le preguntamos sobre quién será su más probable sucesor en el Congreso su compañero de bancada Víctor Isla a quien por cierto mañana le podría salir una guerrida contendora Luisa María Cuculiza. Esto fue lo que nos dijo Abogatás. Y ahora entonces le va a pasar la posta al señor Víctor Isla. Sí, esperemos que todo esté de acuerdo con lo que se ha coordinado. Yo por lo menos en la... lo que me tocó participar que fue en fijar un par de reuniones donde se logró el apoyo de dos bancadas importantes a la candidatura del candidato al oficialismo. ¿Usted cree que él está preparado para presidir el Congreso? Chila, no seas mala. No me hagas preguntas realmente cómo voy a calificar yo si alguien está... Sería muy pretencioso de mi parte. Su relación con la prensa ha estado y sigue estando llena de desencuentros. Quizás lo que yo hubiera hecho simplemente era cambiar el switch y continuar, pero yo me quedé muy mortificado con ese tema. Tanto es así que mi primera entrevista y no lo dije por decirlo. Dije tengo que buscar necesariamente mecanismos de comunicación directa con el pueblo porque a través de ustedes no se puede. Termina su gestión con 19% de aprobación, dos puntos más que las últimas seis administraciones con un nivel de ejecución presupuestal del 50%. Pero antes de despedirse nos presenta quien ha sido todo este año su más cercana colaboradora. Ella Jimena ha sido este año presidenta del comité de damas y ella también está entregando el cargo y ha tenido una labor bastante importante. Su hija Jimena de 26 años psicóloga quien aceptó el reto de ser la presidenta del comité de damas del congreso y ha pasado casi el año entero viajando a 18 ciudades distintas del país. ¿En qué consiste tu trabajo? Bueno, básicamente en llevar todo tipo de ayuda para los niños libres, libros frazadas alimentos todo este tipo de cosas. ¿Todo el año te has pasado viajando? Básicamente viajando y acá también en asentamientos humanos en asilo de ancianos que has estado viajando con tu plata Ah bueno también obviamente sí hemos estado viajando con nuestra plata y las señoras del comité también cada una viaja con su plata Se va sin mucha nostalgia del poder en el congreso pero si hay algo que extrañará es volver a enfrentar el tráfico infernal de Lima como un simple mortal La seguridad me incomoda sobremanera el carro este es bonito pero el mío es mejor lo que sí voy a extrañar a muerte voy a soñar son las motos la gente la gente se critica probablemente con justa razón pero este tramo que estamos haciendo de mi domicilio al congreso en mi automóvil manejando yo me toma una hora y 20 minutos con el apoyo de las liebres que es como se le llama a las motos lo hacen de 20 a 25 minutos Él es Daniela Bugataz y ahora vuelve a su escaño del congreso les guste o no a los varios enemigos políticos que al decir verdad él mismo se ha ganado a pulso es un congreso de magos yo voy a decir que mira flores congreso de magos de inserción por del mundo desaparece desaparece es un buen momento para hacerlo desaparecer ahí vamos consultate gracias